Trovador, cantautor y poeta de leyenda, Joan Manuel Serrat, de 74 años, lleva más de la mitad de su vida en idilio indestructible con los escenarios y sobre todo con su público. ¿Nos vas a dar muy seguido agradables sorpresas como apariciones así en nuestro país? Yo pretendo dar siempre que mis sorpresas sean agradables, lo que realmente es agradable es el que tú me lo digas a mí, que el hecho de verlo se agrada. Argentina es para mí una tierra de promisión afectiva, un lugar donde me siento querido. Nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. ¿Qué representa el Mediterráneo Marte? Ha sido históricamente un puente de culturas y de conocimiento. Es mi espacio habitado. Siendo uno de los lugares más bellos del planeta, es un lugar de migración terrible, porque esta gente se encuentra con una Europa egoísta, avara, vieja, es lo menos hospitalario que pueda existir para alguien que necesita hospitalidad. Juan Manuel, ¿por qué Boca? Porque Di Stéfano me llevó, Di Stéfano entrenaba a Boca y en aquel momento yo estaba sin novio y entonces no vié con Boca. ¿Y se enamoró? Bueno, Boca es difícil no caer en la tentación. Tenemos entendido que hay una anécdota, un recuerdo de su primera visita a un estadio de fútbol en nuestro país. ¿Qué no la pasó también? Lo pasé bien, porque entonces no pensé que era algo voluntario, que desde los tablones de la popular alguien tuviera necesidad de orinar y diera la casualidad que yo estaba por ahí, sino que era más bien el fruto de una necesidad fisiológica. Y lo recuerdo perfectamente. Quilmes Independiente. Quilmes Independiente, sí, sí. 0-2, Galo Independiente. Socio y fanático del Barcelona, devoto confeso de Lionel Messi, Joan Manuel Serrat, le escribió una carta al presidente del Club Catalán el año pasado, suplicándole por la renovación del contrato del crack argentino. ¿Pensó alguna vez qué música le pondría a un video con las mejores jugadas de Lionel? No, aquí el encargado de ponerle música es él. Cuando algún rosarino se acerca a mí, se identifica siempre como muy amigo del negro Fontana Rosa. La verdad es que todos presumimos del negro Fontana Rosa, porque nadie es tan querido como él. Tiene infinidad de anécdotas con su entrañable amigo. Hay un momento emblemático cuando va a dar un concierto al estadio de Newell's. Recuerdo el vestidor, creo que fue Alfaro que entró con un balón firmado por la plantilla. Se lo pasé yo al negro y tengo la imagen del negro cabizbajo botando el balón en el piso sin levantar para nada la mirada. En realidad ha sido una de las personas más buenas que yo he conocido nunca en la vida. Más generosas que yo he conocido jamás en la vida. Y bueno, ha sido capaz de entrar en el vestidor de la cancha de Newell's y de acompañarme por otros lugares en los que no hubiera estado jamás. La amistad le llevaba a estar conmigo. Hay utopía, cabalgadura, que nos vuelve gigantes de miniatura. Han sido años de perder muchas, pero hay que volver a crear las nuevas utopías. En la medida que las utopías hagan que la gente se sienta más gente, se sienta más unida a la otra gente y evidentemente con menos miedo al futuro. ¿Cómo se renuevan esas utopías, Juan Manuel? De entrada lo que me gustaría es poder conversar esto con Badía, que lamentablemente no puedo. Y la renovación de las utopías está en la vida misma. Cada quien tiene su manera, cada quien tiene las suyas también de utopías. Lo ideal sería que tuviéramos en general unas utopías comunes y que estas utopías comunes nos llevaran a una sociedad más justa, donde quepamos todos y no haya realmente quien diga, quien cabe y quien no cabe. Si tuviera que elegir un sueño, ¿cuál sería? Tendría que pensarlo para escoger uno. No vivo atrapado en un sueño. Quizá porque he podido a lo largo de mi vida realizar los que haya podido tener. Me siento bastante de acuerdo con lo que la vida me ha regalado y le estoy agradecido. Qué lindo. Qué lindo momento. Y además, vos sabés que fui a verlo el otro día y lo entrega todo en el escenario. Empieza de nuevo, realmente empieza de nuevo. El cantor vuelve a empezar cada presentación. Y el periodista, el entrevistador, puede caer en la terrible tentación de no hacer bien su trabajo y no preguntarle porque quiere escucharlo todo el tiempo. Todo el tiempo. Lo piensa. Sí, y de hecho nosotros le dijimos, Joan Manuel, tenemos 15 minutos, queremos que cuente anécdotas únicamente. Por favor, me dice, quédate tranquilo que van a aflorar solas. Y habla tan bonito. Y además, por supuesto, se toma todo el tiempo del mundo para analizar cada una de las palabras que utiliza. Pensaba en el amor que tiene la gente por él. Escuchándolo hoy, después de tantos años, ¿cuánto me dijiste tenía Mediterráneo? 47 años. La canción. Y él le pone al show ese nombre y lo relaciona con un viaje permanente y con el Ulises de Homero. No se traicionó jamás. Jamás. No se traicionó jamás. Tenés que estar tantos años, tantas décadas arriba de un escenario y no traicionarte jamás. Y ese es el amor que se tramite a la gente, que siente que nunca los traicionó. Me parece que ese es el amor eterno de un artista con sus seguidores, con quienes lo aman. Y el público desborda y empiezan a gritarles de amo. Y el público desborda. Es un ritual en sí mismo el show de Cerrado. Sí, un hombre que se define como un poeta popular, como un cantante popular y abraza, obviamente, las causas populares. Es un hombre que se despide diciendo, gracias por venir. Un hombre agradecido del público que, por supuesto, lo sigue permanentemente. Tenemos que ir a verlo de nuevo. Sin dudas. Vamos. Notón, Guille. Muchas gracias. Gracias, Guille. Cuide el proyector, por Dios. Gracias.